Abrimos de nuevo el telón para dar paso a los pequeños grandes artistas que durante estos programas nos han acompañado mostrando sus dotes. Desde el minuto de gloria hemos podido conocer a cantautores, bailarines, monologuistas, DJs... En fin, ¿crees que hay alguna faceta artística que se nos ha escapado y te parece que alguien conocido o tú mismo puedes mostrárnosla? Si te consideras un buen trapecista, un acróbata impagable o un contorsionista sin igual, no esperes a que vuelva el circo hasta San Fermín es para ficharte, porque en la cara oculta de la luna siempre tenemos un hueco para ti y las habilidades que quieras compartir con el mundo. Si os animáis a protagonizar nuestra sección, solo tenéis que contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico lacaraocultadelaluna2010.com Ahora llega el turno de recordar el gran momento de Covadonga, una de las pioneras en esto de lucirse ante el público en nuestra sección. Y el minuto de gloria comienza ya. Supongo que antes de nada tendré que contar algo sobre mi vida. Tengo 37 años y mi vida ha sido de lo más normal. Tuve una infancia y una adolescencia normales. Fui una estudiante brillante y crecí al amparo de unos padres comprensivos. Hace tres años murió mi padre, un año después de mi boda. Tenía Alzheimer. Mi madre todavía vive. Me casé con un chico al que conocí en la universidad y nos separamos al cabo de 19 meses. No sé muy bien por qué, pero a decir verdad tampoco sé muy bien por qué nos casamos. Supongo que... bueno, no sé. Desde entonces vivo con mi madre. Tengo un puesto en la administración. Soy funcionaria del Ministerio de Agricultura. Y eso es todo. Mi vida es tan así que puede resultar difícil de creer que esta mañana haya matado a un hombre. Pero lo he hecho. Lo he matado. Lo que más me sorprende ahora que han pasado más de... ocho horas es el hecho de no sentir ningún remordimiento. Ningún sentimiento de culpa. Nada. Ni la más leve inquietud. No sé, me preocupa. Yo siempre he sido muy sensible a las cuestiones sociales. He colaborado como voluntaria en muchas causas. Ni tan siquiera recuerdo la cara que ha puesto. He aprovechado la media hora del desayuno para matarle y después he vuelto a mi despacho. Lo que sí recuerdo es el sentimiento de hambre. ¿Por qué no me ha dado tiempo a comer nada? Y hasta aquí nuestro primer especial de verano. Esperamos que os hayan gustado las novedades y los mejores momentos de la temporada. Nos vemos el próximo miércoles recuperando momentazos, visitando Chagavia y escuchando los consejos cinematográficos de La Claqueta, que en esta ocasión hablará de La Vida es Bella y Pulp Fiction. Nos vemos y mientras tanto recordad, sed felices. ¡Gracias! Gracias.